Sareno, para empezar, ¿con qué música te gustaría ambientar la entrevista? Y de una de Lucas U, hechicera. ¿El apodo tuyo? NASA. ¿Por el nombre o por qué? Sí, por el nombre y porque me gusta. Me gusta, me gusta. Me lo puso mi mamá, así que me gusta mucho. ¿Quién te compró el primer botín? Mi papá. ¿De pequeño quién fue tu ídolo? Yo tuve siempre a mi tío. El chico de los tres meses que me sacó a la cancha en brazos. Esa fue la primera vez que entré a una cancha, así que nada, desde ahí ya lo empecé a seguir toda mi vida hasta que se retiró. Y bueno, voy a hacer lo mismo desde su lado, desde otro lado. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué profesión elegirías? Me está matando. No sé, no sé, no sé. Lo que pasa es que no me gustan muchas cosas. Hubiese sido cualquier otro deporte. Aparte de jugar fútbol, ¿qué te gusta hacer? Deporte. Jugar al tenis, al pádel, compartir en familia, todo eso. ¿Rubias o morenas? Y mi novia es rubia, así que rubia, rubia. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo de futbolista? Lo disfruté en familia. ¿Alguna comida favorita? Tengo dos. La polenta de mi mamá y las empanadas de mi papá. ¿Hinchas de algún club? De Vélez. ¿Qué fue lo peor que pasaste como futbolista? Sí, yo creo que las lesiones. Las lesiones son muy difíciles para un jugador. Si no sos fuerte de la cabeza, si no tenés el apoyo de la familia, se te hace muy difícil solo seguir adelante. Yo creo que la lesión que tuve en la rodilla fue hasta ahora lo más difícil que me tocó. ¿Quién es tu motivo de ser en el fútbol? Mi familia. ¿Quién es tu artista preferido? ¿Mi artista preferido? Sí. ¿Algún cantante? El Pepo. ¿Qué es lo peor que te tiraron en la cancha? No, muchas cosas, muchas cosas. Pero nada, son cosas del partido. Como yo también. A veces digo cosas que después de cada partido, cuando uno baja las revoluciones y se enfría, a veces uno se arrepiente de haber dicho algo. Pero nada, lo que me dicen en la cancha, lo tomo cuando termina el partido, lo tomo con humor porque si no, trato de no darle mucha importancia. ¿Qué tal tus compañeros de habitación, Pablo Mesa y Blas Díaz? Muy bien, muy bien. Mil puntos, por suerte. No solo ellos, sino también, como dije el otro día, el grupo me brindó lo máximo del primer día que llegué. Así que nada, estoy muy contento con ellos. Al llegar al Feliciano Cáceres, el estadio del Esportivo Luqueño, ¿cuál fue la primera impresión que te dio? Muchas cosas, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Se me vinieron muchas cosas porque, nada, principalmente mi familia, porque sufrimos mucho para estar hoy donde estamos. La peleamos mucho, somos una familia muy guerrera y, nada, lo tomé como que es un nuevo objetivo que, nada, como te dije en la nota anterior, quería dar este paso que es para mí importantísimo, para mi carrera es importantísimo. Y, nada, cuando llegué a la cancha, lo único que me imaginé es, me imaginé adentro de la cancha festejando un gol. ¿Cuál es el sueño que tenés con tu familia? No, el principal es, que lo digo siempre, pero lo que tengo en mente es comprarle la casa a mi mamá y, nada, y después, obviamente, ayudar a toda mi familia porque, sin duda, hoy estoy acá por ellos. O sea, yo, como digo, en todos lados, todos hicieron un poquito de su lugar, desde donde podían, me ayudaron en cada cosita y eso fue fundamental para que yo pueda ser jugador de fútbol, principalmente. ¿Cuál es tu sueño hoy con el esportivo Luqueño? Pelear cosas importantes, la verdad que, nada, desde que llegué veo como el grupo se entrena, como se esfuerza y, nada, eso es una motivación para todos. Y, nada, lo único que veo es que tienen hambre y yo creo que si nos ponemos en mente clasificar una copa, salir campeón, que la gente no tenga duda que lo podemos hacer y vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Para terminar, ¿qué mensaje le dejas al hincha Luqueño? Bueno, como dije recién, que se queden tranquilos, que vamos a hacer lo posible por el objetivo. Después, bueno, esto es fútbol y pueden pasar cosas, como que la pelota no entre, peguen un travesaño, salga, pero que no le queden dudas que vamos a dejar la vida en cada partido y que vamos a luchar hasta el final. Gracias, Nasa. No, por favor. Gracias.